De Endeavor les puedo decir que ha sido una super experiencia en estos 10 años como emprendedor. Yo creo que Endeavor ha sido lo que más me ha generado valor en el desarrollo de mi negocio. Para mí Endeavor es visión y conexiones. Endeavor me ha permitido convencerme de que yo realmente puedo conquistar al mundo y que puedo extender mis fronteras. Básicamente es una experiencia absolutamente transformadora y muy exigente. La verdad es que no es nada fácil, pero de nuevo cambia tus fronteras y tu manera de ver el mundo, tu manera de ver el negocio. Entonces de verdad los invito a que den el paso, a que se decidan, apostarle porque esto va a permitir que sus negocios tomen una dimensión diferente. Bienvenidos y van a encontrar además de un equipo de Endeavor muy interesante, toda una red de mentores y emprendedores que crea un ecosistema que nos permite como ayudarnos entre todos.